¿Qué significa Cantoya Fiesta y Color? Tanto para la cultura como para las tradiciones, pero también para nuestra identidad, varios presidentes municipales, incluso varios amigos nos piden hacer extensiones para que demos a conocer lo que es este festival y han sido todo un éxito. Más de cinco municipios, en este caso La Piedad nos lo ha pedido Jiquilpan, Uruapan, Zacapu han estado insistiendo, en algunos hemos ido y con todo un éxito. De hecho en Jiquilpan duró tres días también con una presentación de una muestra gastronómica, artesanal y lo que fue Cantoya Fiesta y Color. Y bueno, los próximos días ya lo tenemos en puerta aquí en la capital mundial de la guitarra y lo tenemos con países invitados como Colombia, Brasil, con los mejores globos del mundo, con la mejor pirotecnia, los más grandes, con dimensiones estratosféricamente amplias. La próxima fecha la tenemos el 23 y 24 en Uruapan, fue una solicitud que nos pidieron el día de ayer, en otras ya lo realizamos, en La Piedad va a ser hasta el mes de diciembre. Y entonces eso nos ha ayudado a potencializar esta tradición y esta cultura de ahí de Parachón. Sí, viene Morelos, viene el Estado de México, viene Veracruz, llega Puebla y bueno, traen diferentes globos tanto de exhibición como de concurso, donde hay una bolsa de más de 200 mil pesos para las categorías. En cuanto a lo de Cantoya, empieza el viernes 28, 29 y 30. Entonces los tres días son eventos amplios, son eventos tanto culturales como tradicionales, pero también de conocimiento en cuanto a la realización de los propios globos de Cantoya. Sí, en el marco del 5 al 13 de agosto tenemos lo que es la 44ta Feria Internacional de la Guitarra, pero también tenemos el concurso internacional de la guitarra, es decir, los que desean participar con la construcción de una guitarra, pues desde hace meses se inscribió, se les sella el juego de madera con el que van a participar, digo seis meses atrás, porque es lo que hacen los mejores constructores. Y vienen de diferentes lugares, tanto del país como de otros países. Incluso ha venido la gente de España a participar. Entonces el concurso tiene una representatividad, aparte de lo que es la feria, pero también tenemos el Festival Internacional de la Guitarra, que es el más antiguo de Michoacán. Tenemos el 42º Festival, donde hay ahora sí que concertistas de talla internacional. Y que posteriormente tenemos lo que es nuestro corpus, la feria con los desfiles de nuestros diferentes artesanos que hay ahí. Y eso pues lógicamente hace que haya todo una fiesta, un colorido. Pero además, que invitarlos a que vayan y conozcan todo lo que tiene que ver con sus antojitos, la feria del pan que se hace en ese mismo marco, que conozcan los atoles, que conozcan el churipo, que conozcan las birrias, que conozcan las atapacuas, todo lo que la gastronomía nos permite desarrollar y desenvolver allí en esta capital mundial de la guitarra. Hemos tenido arriba de 20 mil visitantes diarios, sí. Preparamos todo un esquema, tanto del asunto de los hoteles, hasta de la alimentación de los espacios, para que la gente esté cómoda, esté en mejores condiciones, se sienta tranquila y realmente vaya a degustar, pero también vaya a desestresarse y vaya a divertirse sanamente. La tiene porque la gente es muy solidaria. Cuando se agotan los hoteles o se agotan estos espacios para poder descansar, tenemos preparados hostales, gente de ahí, familiares, etcétera, etcétera, para que se le brinde ese cobijo a los turistas que van luego ahí, que se sientan sobre todo, les deseamos, con mucha tranquilidad y seguros. Paracho, quiero decirles que no hay políticas antisociales. Allí estamos muy tranquilos, muy en paz, no tenemos contaminación absolutamente de nada. Por la característica en la que se encuentra de que luego hay comunidades duras, demasiadamente duras como Nurío, Rapicho, Quinceo, Pomacuará, Nahüiran, que tienen su propia seguridad y que por la misma autonomía y la determinación que ellos tienen, pues tienen una serie de policías comunitarios que realmente son los que nos ayudan a reforzar el tema de seguridad. Sí, precisamente en ese sentido hemos estado cambiando la infraestructura. Primero cambiando las primeras 40, 50 calles del primer cuadro, ya con recinto volcánico, ampliando las banquetas con Pórfido, hemos estado cambiando toda la estética, pero sin descuidar lo que es la parte estructural que se tiene ya de Altaño. Segundo, hemos estado remarcando en ponernos a la vanguardia, reconociendo la identidad en la parte de los laoderos, siguiendo con esa tradición que se tiene de la estructuración y el diseño de las guitarras, pero también ya hicimos llegar directamente a Sectur, el expediente, hemos estado aquí en turismo también, ya hemos entregado el expediente, y ahora creo que al igual o mejor que otros municipios que son Pueblos Mágicos, Paracho ya lo tiene, le falta el nombre nada más o el renombre o el nombramiento formal, pero creo que ya lo tiene desde el momento en que nosotros somos capaces, nuestra gente somos capaces de hacer las mejores guitarras del mundo, muchos rebosos, trompos, valeros, violines, de toda la artesanía que hay, pues creo que ya no se diga ya de su gastronomía, entonces estamos esperando que salga la convocatoria a nivel nacional, para entonces ir a pelear por un lugar de reconocimiento a Pueblo Mágico, entonces estamos en esa coyuntura ya de que nada más salga la convocatoria para ir a mostrar que somos uno de los mejores, no nada más en el estado de Michoacán, sino también a nivel nacional. Sí, precisamente la hemos estado coordinando con el presidente de Uruapan, que es parte de, y sobre todo hemos estado planteando que le demos un realce a esa ruta, sobre todo por lo que se tiene tanto en Uruapan, tanto en Paracho como en Quiroga, que es parte de la ruta que se viene dando, y sobre todo dándole el realce a las iglesias que se tienen en varias de las comunidades. Efectivamente, vayan, los invitamos, los esperamos ahí con los brazos abiertos, tenemos una serie de elencos para todo el mundo, desde niños, eventos deportivos, eventos culturales, y desde luego las entradas del corpus tradicional, de los oficios decíamos, y al último cerraremos con bailes, con elencos de nivel. Nuevamente nos va a visitar por ahí el Tri, el Grupo Cañaveral, Moenia, nos va a visitar los Tigres del Norte, Diego Verdaguer, entonces tenemos ahí elencos para todos y para todos los grupos sociales, pero también para toda la gente y toda la familia. ¡Gracias!